Ya no te ve diría que Soco, el omanita cali Sabe, que ya no ya no tani E buku, nalubeku, daulobani Que ya solibeiau na lengua Mendarru, nalakitiko batanga Auna, sega Sara, niula iba Momolaki, tuya wa maikea Isama de aki Mendarru, nalubeku, daulobani Mendarru, nalubeku, daulobani Mendarru, nalubeku, daulobani Música Mendarru, nalubeku, daulobani Mendarru, nalakitiko batanga Mendarru, nalubeku, daulobani 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 Mendarru, nalubeku, daulou Mheardr, nalubeku, daulobani Mendarru, nalubeku, daulobani Mendarru, nal surface Lleva la vida Gracias por ver el video